...entre ellas, y para destacar, la de Tomás Pochettino, jugó prácticamente en todo el año. Este chico que ahora se va a préstamo a la Juventus, es parte de este equipo. Y la foto, donde todos querían estar, titulares y suplentes. La foto del campeón, Ale, ni más ni menos. Y allí estaba Boca frente al Tate. Y a los 16 minutos del primer tiempo, lo parecía el hijo de Chiche, Joel Soniora, que se la toca a Rodrigo Díaz, el centro, y finalmente... Jonathan Chemea, definiante la salida del arquero, abriendo la cuenta para el equipo azul y oro en los pies de sus goleadores. Y atención, con ese apellido, el de Chemea, porque iba a dar que habrá la candela. Joel Soniora tapa a Alan Sosa y de palomita en el rebote. Aparecía Jonathan Soniora, ahí está. Finalmente para poner el 2 a 0 y estirar su racha goleadora. Y estén atentos porque hay más, hay más del equipo del mono que así miraba y disfrutaba. Había estado tranquilo, sereno cuando vino ahí Spie en Fútbol Club. Pero palpitando una definición que le sería muy favorable. Ya en el complemento, Joel Soniora, Antunes. Y el taco Antunes, Chemea, que no puede. El remate que se iba afuera. Corner de Antunes. Bicotrejo de cabeza. Y sí, otra vez. Chemea, que aparece para marcar su hat-trick. Atacante con gran futuro. En agosto pasado hizo su rebote en reserva. Partido frente a Belgrano. Y Boca que cómodamente, ya prácticamente sin importar lo que sucedía con Newells, sabía que ganando y sobre todo marcando una buena cantidad de goles, iba a ser el campeón Marcelo López. Nahuel Barreto es el que define. Antes, el gol de Rodrigo Díaz para poner el 4 a 0 parcial. Unión quería el descuento, lo iba a conseguir. Ahora siguen los pies de Barreto, descontando. Unión de discreta campaña. Décimo tercero, sumó 18 puntos. Obviamente, muy lejos de los 40 que ha sumado Boca en 19 partidos jugados. Gran campaña, marcando 46 goles. En lo que fue una tarde también a puro gol, consolidando un gran año para Boca. Primero en la etapa inicial y luego en la Copa Campeonato. Villalba, que había comenzado en el banco de suplentes. La corrida para ir a saludar a sus familiares. Esta categoría de Boca. Categoría 1996, en la que han llegado a participar Andrés Cubas, Leo Juárez, Franco Cristaldo e Iván Lechuk. Chicos que han debutado en primera, otros que juegan en reserva. Pero nombres importantes que, en definitiva, resaltan el porqué de Boca campeón en quinta división. Faltaba uno más. Faltaba el póker de Jonathan Chemea. Tremendo partido del delantero. Un reflejo de lo que fue su actuación a lo largo del campeonato. Iban 31 del complemento y Boca ganaba 6 a 1. Después se salvaba con ese tiro en el travesaño. Y a seis minutos del final, Nahuel Barreto nuevamente iba a descontar para el equipo Tatengue. Tomás Pochettino marcó 10 goles. Leo Suárez marcó 9. Principales figuras también junto a Chemea. Boca, campeón en quinta división. Y así festejaban los hombres dirigidos por el mono Navarro Montoya. Para destacar también la excursión de Joel Soniola, el hijo de Chiche. Festejo merecido. Y esto nos decían, en el primer fútbol club, los campeones de quinta división.